El Centro de Atención Múltiple, número 57, se ubica al sur de la ciudad de Hermosillo, atiende a niños con discapacidad de educación primaria y educación secundaria. Derivado del programa Quédate en Casa, construyen materiales audiovisuales para apoyar el trabajo de los padres con sus hijos. Se establecen y fortalecen la comunicación para el seguimiento y la entrega de materiales a través de redes sociales, así como innovar con estrategias para la realización de ajustes razonables. Utilizamos el Google Drive para subir planeaciones, evidencias y mantener el seguimiento, pues los maestros elaboraron material audiovisual acorde a la necesidad de su población, mismas que son publicadas en un canal de YouTube. Toda esta información ha sido posible comunicarse a nuestros usuarios, padres y alumnos a través del uso de redes sociales. El colectivo escolar realiza reuniones virtuales cada semana. Se da seguimiento a los acuerdos, se monitorea a los alumnos participantes, se replantean los trabajos realizados, se construyen los informes y evidencias y sobre todo se mantiene el ánimo y la motivación por seguir trabajando.